¡Extremecete! Es tiempo de gozar y vivir como nunca la feria San Juan del Río 2018 Del 8 al 24 de junio Llegan al Teatro del Pueblo Domingo 17 de junio, Los Incansables Los Tegres del Norte Soy el jefe de jefes señores Los ídolos del pueblo Los Tigres del Norte ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¡Tegres! Y ese diablo el final Que mi hijo el más pequeño A la escuela iría a estudiar Está cerrada Con tres candados Y por si fuera poco ¡Vuela Rundo! ¡Vuela! Si yo ya sabía Que todo esto pasaría ¡Vuela Rundo! ¡Vuela Rundo! ¡Vuela Rundo! ¡Vuela Rundo! Por única ocasión Costo de entrada será de 100 pesos Si, escuchaste bien 100 pesos Lunes 18 de junio, entrada al 2x1 Martes 19 de junio, la mejor lucha libre del mundo llega a ti Gozarás con los mejores y más grandes luchadores de la AAA ¡Será espectacular! Entrada general, 50 pesitos Con tu reto de entrada a la feria, disfruta de todos los juegos mecánicos y funciones de circo las veces que quieras ¡Completamente gratis! Ven y goza al máximo la feria San Juan del Río 2018 ¡Será impresionante! ¡Ahí nos vemos!